Primero de todo quiero agradecer a la invitación a la Universidad Valle de Lili, a la Universidad también y al Laboratorio Novartis que tan amablemente nos ha traído a todos nosotros acá para esto. Bueno, la primera charla es general, no vamos a hablar, podemos bajar un poquito la luz así se ve mejor esto, ¿hay alguna posibilidad? La primera charla es general, un poco donde estamos para que vean mejor, para que puedan apreciar lo que vamos a ver. La historia del trasplante, a ver con cuál, ahí está. Todos sabemos que empezó con este señor que está acá en 1963, Starsle, en la ciudad de Denver, Colorado. Lo que por ahí muchos no conocemos y lo estaba charlando hoy a la mañana es que ya en el Journal of Pediatric Surgery del año 1969 está la necesidad de lo que estamos hablando, de usar órganos para trasplantar condonante vivo. Y acá está la doctora Bianca Smith, ¿no es cierto?, de la Universidad de Ohio, que realmente no es alguien que después de esto participó absolutamente nada en trasplante. Habla de la necesidad de donantes vivos para trasplante. Esto es algo inédico, lo diría para la mayoría de nosotros, pero desde el 63 hasta el año 83, donde el NIH estableció por consenso que el trasplante debió considerarse fuera del ámbito experimental y debía ser clínicamente aceptado, pasó mucha agua abajo del puente y mucha gente ahí. Y recién ahí el trasplante fue a las manos de todo el mundo. Año después de esto, en el año 84, vamos a ver que Henry Bismuth de Francia es el primero que empezó a decir los órganos no nos sirven para un paciente, tenemos que adaptarlo para ese paciente. Hizo el hígado reducido. Unos años después, en 89, Rudolf Fittmeier apareció lo de Split, que es este curso que estamos haciendo, donde nos dijo, no es un hígado para una persona, podemos utilizarlo para dos personas. Posteriormente a esto, recién en el 89, con esa idea que había sido del 69 de Bianca Smith, apareció Silvano Ray en Brasil y Russell Strong en Australia, con el donante vivo, es decir, otra opción más para poder suplir el problema que tenemos de la falta de órganos. Posteriormente a esto, apareció Daniel Cherqui en Francia, hablando sobre la utilización, la aparición de la laparoscopía y el que es un cirujano brillante, nos han mostrado cómo entrar en este mundo. Posteriormente a esto, apareció Tanaka y Yamaoka, hablando sobre el hígado condonante vivo derecho. Y la última aparición en escena es la de Sun Yuli, que hizo el dual transplant, es decir, dos hígados izquierdos para un paciente. Un desafío grande, no nos vamos a discutir hoy si está bien o está mal, pero esta es una foto del dual transplant que hacen en Sean B. La puerta izquierda va para un lado, la puerta derecha para el otro, y estos son los dos hígados que están ahí puestos. Bueno, es una técnica. Sigamos adelante con esto. Un poco lo que me voy a referir ahí, los datos que obtuve para esta charla son del Don Azur, del Instituto INCUCAI, que es nuestro en la Argentina, sobre las memorias que tienen ellos, sobre un newsletter de trasplante, que es de la Organización Española de Trasplante, del Latin American Transplantation, que es la Sociedad Madre Nuestra, que es la STALIC, del PAPMED, de la OMS. Pero para que tengan un ejemplo, Argentina está bien organizada en trasplante. Esto es lo que pasó en el 2014, 7.684 pacientes en lista de espera. Hoy, ¿no es cierto?, dos años después, es decir, esto es de la semana pasada, hay más pacientes en lista de espera. Es decir, el problema que tenemos no es que estamos a veces trasplantando, acá en el caso que estamos viendo hay un poco menos de trasplante, pero no es que estamos trasplantando menos, sino que estamos indicando más el trasplante, más patología. Entonces, la realidad es que nosotros tenemos un problema, nos aumenta ese pool y no sabemos qué hacer. Esto es de la organización española, un mapa, de lo que pasa en el trasplante en general. No esto es trasplante hepático, pero vean que el mapa está vacío en algunos sectores, ¿no es cierto?, del trasplante en general. En trasplante hepático tenemos esto mismo, pero un poco mejor, donde vemos que todo América tiene más o menos un registro, ya tenemos absolutamente toda Europa, algunos países de África y Australia y Oceanía, que está acá marcado. Los colores más oscuros son los lugares que hacen más trasplante y los lugares más claros es donde menos se hace. Como pueden ver, como todos sabemos, en Europa y en Estados Unidos son donde más se hace y en Latinoamérica, perdón, seguido por Australia y posteriormente en Latinoamérica, Brasil, Argentina y Uruguay, que después vamos a hablar de Uruguay específicamente. Esto es para que veamos cuál es la estadística en el mundo sobre trasplante hepático en el 2014. En rojo está donante vivo y en azul el donante cadavérico. Estos son los 10 primeros países que hacen trasplante hepático en el mundo, empezando por Croacia, por Bélgica en segundo lugar, después tenemos a Corea del Sur, España, Taiwán, Portugal, Estados Unidos, Noruega, Francia y Suecia. Esos son los 10 primeros del mundo. Pero si miramos, acá hay una característica especial. Vemos con Corea, que hace muy poquitito trasplante en azul, que sería el donante cadáverio, la mayoría con donante vivo. Lo mismo nos sucede en Taiwán. Pero en el resto del mundo, la cantidad de donantes vivos no es tan grande como está. Y acá no está dividido en pediátrico y adulto. Es decir, nuestra mejor fuente y la más segura que tenemos es la del donante cadavérico, porque es la única que no pone en riesgo a un familiar del paciente. Es la única que vos, cuando nosotros ofrecemos como cirujanos una operación a un paciente, le estamos dando que tiene un riesgo de vida y por eso se lo ofrecemos. Pero el donante vivo cruza esa línea y es la única que le hacemos a una persona sana, una operación que para él no es necesaria. Entonces, el donante cadavérico o una cirugía puede tener un 100% de mortalidad, pero es el que se puso en esas manos. Y cuando aparecemos con el donante vivo, es la única que tiene el 200% de mortalidad. Podría tenerlo, teóricamente. Y si hacemos lo que hace Sun Yuli, podríamos tener el 300% de mortalidad. Así que son cuestiones para ver. No significa que eso es lo que pase, pero uno tiene que ver, agotar y utilizar la mayor cantidad de hígados cadavéricos y ver la manera para hacer. Lo que nos dijo Henry Bismuth en el año 2000 en Roma fue, la peor complicación que tiene el trasplante es no tener la oportunidad. Y eso es lo que tenemos que tener en claro. Tenemos que darle la chance y tenemos que buscar distintas maneras para trasplantar más pacientes. Vamos a ir específicamente a Latinoamérica ahora. La población nuestra es de casi 600 millones de habitantes, es muy grande. Tenemos un área de 21 millones de kilómetros cuadrados y la expectativa media de vida es de 74 años. Es decir, cada año tenemos una mayor expectativa de vida. Así que hay más posibilidades de tener más pacientes que tengan esto. Así que tenemos que empezar a usar nuestra imaginación. Para que tengan una idea, y por ahí le voy a pedir la ayuda a alguno a ustedes, si hay algún error en esto, porque estos son datos que vengo recabando de varias partes del mundo y los hemos ido cambiando. El primer trasplante hepático en Latinoamérica fue en 1968. Realmente fueron pioneros en el hospital de Klingas, el doctor Britán es quien hizo el primer trasplante. Seguido en 1969 en Chile, en el hospital naval de Vigna del Mar. Ninguno, y en 1979, como decían ustedes, en Medellín, acá hay gente presente de ese hospital, que el doctor Wilson hizo el primer trasplante. Ninguno de estos pacientes vivió. Esto es lo que tenemos que tener claro. Las experiencias empezaron posteriormente. Juan Gep, que es un amigo de todos nosotros y que nos invitó en el año 2001 a Caicedo y a mí. Hicimos el primer meeting de trasplante hepático en Latinoamérica en Chile. Ahí tengo después una foto para que vea de recuerdo de ese lugar. Es uno de los pioneros que se entrenó en Estados Unidos. En 1985, en San Pablo, Raya y Sergio Mías hicieron el primer trasplante exitoso ahí. En México, Héctor Dillis y Orozco son los que hicieron el primer trasplante hepático. En Cuba, en 1986, el doctor Rediós y el doctor Vallejos. En Argentina, el doctor Cienta Gáñez en el 88. En Venezuela, en 1990. En Caracas, el doctor Vegas. En Bolivia, en 1996. En Santa Cruz, en realidad fue un equipo de Estados Unidos hacer este primer trasplante. En Uruguay, el doctor Torterolo, que hace unos años nos dejó realmente un gran amigo. En Costa Rica, la doctora Matamoros, en la ciudad de San José. El doctor Chamán, que está acá presente en el año 2000 en Perú. Ecuador, el doctor Burgos y Velecla. Y en Venezuela, este fue el primer exitoso que otra vez fue Rivas. Esto es un poco la historia que tenemos nosotros. Espero no haberme equivocado. La voy a comparar después con el trabajo que vos publicaste. Tenemos algunas discrepancias, pero bueno. Pero esto es lo que ya les decía anteriormente. Nuestro problema que tenemos es este. La demanda va aumentando. La oferta de órganos es menor a la cantidad de pacientes de atención en lista. Y tenemos otro problema, que es lo que comentaba Caicedo muchas veces, que es el sistema de distribución. A ver, tenemos que hacerlo más justo con los pacientes, trasplantarlos más graves. Y no importa de dónde venga del país, hay que darle al paciente que tiene más necesidad. Entonces tenemos que crear estos sistemas de distribución, porque esto termina siendo un embudo. Y este embudo nos da o la muerte o la accesibilidad al trasplante. Y la realidad es que nosotros necesitamos aumentar la accesibilidad de los pacientes al trasplante. Tenemos que darle más chance, porque la expectativa de vida, como les dije, va aumentando. Y realmente es importante que trasplantemos y le demos la chance a mayor cantidad de pacientes. Cuando uno mira qué pasa en Latinoamérica, el riñón sí ha entrado en todos lados, el hígado bastante menos y el intestino menos aún. Entonces, acá tenemos los 24 países, pero cuando vamos acá se nos cae la mitad, como vimos acá, que son los que están haciendo. Y qué hace cada uno. Esta es la tasa de donantes por país. No hablamos de trasplante hepático, hablamos en general. Vemos que Argentina tiene 13, Uruguay 18.3 y 13.2. Muchas veces nosotros nos fuimos preguntando y hablamos con los uruguayos, ¿cómo puede ser que ellos en su tasa de donantes sea sí y no? Sí y no. Sí porque es un país chico, entonces es mucho más fácil manejarlo. Pero cuando uno divide la tasa de donantes por millón de habitantes, lo hace con la población total de un país. Entonces, año a año, como la población va aumentando, nosotros tenemos que aumentar la parte de abajo. Y ellos no lo aumentan, lo dejan dividiéndolo siempre por el mismo número. Así que, y usan la tasa de los 90. Entonces, la realidad es que aumentó la población, pero ellos... Así que, esos días, nosotros nos peleamos muchas veces para que... No significa que no les vaya bien, pero la realidad es que todos tenemos que ir aumentando. Si los millón de habitantes en un país aumentan, también tenemos que aumentar el denominador abajo. Me parece que la pila de esto no está funcionando. A ver, vayamos a analizar los centros de trasplante. No te fijás por las dudas, porque estoy apretando medio de ellos, porque después les va a quedar. ¿Qué pasa con los centros de trasplante en Latinoamérica? La primera columna es solo hígado. Brasil es el que más centro de trasplante tiene. Seguido por México, muy cerquita. Argentina con 18 centros. Chile con 6. Venezuela con 2. Colombia con 5. Perú con 2. Y así sucesivamente. ¿Es el número exacto? Les pregunto a ustedes, porque esto es la última estadística del STALIC del año 2014. 2015, perdón. Del año pasado. La realidad es que lo estamos tratando de modificar porque a veces no hay... ¿Alguno tiene algo que decir? Si falta Panamá. Perdón, sí, 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 perdón. Si falta Panamá, me mandás los datos, por favor, porque esto lo tengo que poner en el registro latinoamericano. A ver, esto es bueno para que podamos mejorarlo. ¿Colombia tiene más de 8. Bueno. Ecuador 8. Ecuador está en otra diapositiva. Ecuador está en otra diapositiva. Pero por eso, pero esto es, yo estoy mostrando, esto no es hecho por mí, por eso ve que es una foto. Esta es la foto de la sociedad latinoamericana en lo que tiene. Entonces, lo que tenemos que hacer, porque los nefrólogos, la sociedad latinoamericana de trasplante siempre estuvo dominada por nefrólogos. Y varias veces yo le he estado diciendo a ellos que tenemos que cambiar la manera. Así que necesitamos nosotros, lo que hacemos otros órganos, tratar de cambiar el panorama que tienen ellos. Entonces, los datos que tienen sobre nosotros son escasos. Entonces, estoy poniendo exactamente. Por eso, todo esto son datos que hoy están públicos. Si es diferente, tenemos que cambiarlo, tenemos que poner la cantidad de centros. Le digo, porque inclusive el de Argentina, por más que dice 18, Argentina tiene 20 centros. Pero lo sabemos nosotros. Y tal vez México, en base al número de trasplantes, ¿qué hace? No, no tendría... Ahora vamos a... Ahora vamos a... Primero estamos viendo los centros, pero viendo... Lo bueno es que cada uno de ustedes me puede dar la información para que yo la pase el lunes para que sea puesta. ¿Sí? En la última estadística, en la última analista del Stalic. ¿Este es? Sí, sale con la... Este, este, este... Perdón, este es el del Stalic. Este es el último. Puede ser que no esté en esta página. Sí. Yo soy médico coordinador de trasplantes, pero hago gerencia de salud del programa de hígado. Sí. Y nos pidieron las estadísticas desde Argentina, yo las mandé. Me las pidieron en Cancún, las voy a armar... Sí, no, por eso, por eso. Esto es los datos publicados a Cancún. Esto es los datos... Por eso, por eso. Vos se las mandaste a Paco González. Sí. Bueno, por eso. Yo estoy rearmando hígado. Es decir, les aviso a todos que el próximo Congreso Latinoamericano de Trasplante es en septiembre, en Montevideo, del 3 al 6, exactamente. Y ahí me gustaría que estén todos porque estamos intentando cambiarle el eje a todos ellos. Es decir, que el riñón es muy importante, pero el hígado tiene que... Así que la intención es modificarte estos datos para que en el nuevo registro estén todos incluidos y no haya ninguna pérdida de esto. Ahora vamos a los trasplantes. Ahora ya llegamos a lo que vos dijiste. ¿Cuántos trasplantes, cuántos pacientes en lista de espera hay según el registro latinoamericano? Brasil tiene 1.304, México tiene 390, para lo que vos dijiste, 53 centros no pega el número. Argentina tiene 1.200, Chile 180, Venezuela 16, Colombia 62, Perú 80, Cuba 15 y así seguimos. ¿Ven que no está Panamá? Este es el registro oficial. Estas son copias de la página. Así que tenemos que ponerlo. Sigamos. ¿Qué tipo de trasplante hace cada uno? Bueno, esto fue más difícil averiguarlo y entonces no puse hígado entero porque todos hacían hígado entero. ¿Quiénes hacen hígado segmentario? De acuerdo a los trabajos que yo pude buscar y leer, los que hacen hígado segmentario son Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia y México. Pero lo de México está puesto de abajo porque realmente no pude encontrar un trabajo. Pero hablando con los médicos me dijeron, sí lo hacemos. Buscando en publicaciones médicas no está registrado que haya esto. Así que lo puse ahí abajo por eso. Pero vuelto, no vi ningún trabajo de Panamá. Desde quienes hacen trasplante pediátrico en todo esto. Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador en el 2000, ¿no? Y México y Perú. De México tampoco tuve la fecha exacta, por eso está puesto de esa manera. Y la última columna es, ¿quiénes hacen? Donante vivo de adulto. Donante vivo de adulto. Y realmente no hay muchos. Argentina empezó en el 98, 99, 2000, 2002. Y México otra vez el mismo signo. Porque nos contestan que sí, pero no tengo ningún registro para poder hacerlo. ¿Ustedes en Panamá están haciendo donante vivo? No, solamente cadavérico. Sí, claro. Sí. Tal vez para aclarar esto. En el 2006, el primer donante en el Ecuador con donante vivo, un grupo de franceses fue, que creo que es el segundo nombre que tú ponías ahí en la historia, un hito. Y el doctor que ha hecho lo mismo nos ha ayudado cuando arrancamos por nuestra segunda vez el programa. Y hemos hecho cinco trasplantes con donante vivo. Sí, a ver. La verdad es que uno manda a nuestro organismo, que las leyes de ellos son bien complejas, mandamos a nuestro organismo regulador, que en nuestro caso se llama INDOC, y ellos no remiten la información. No, por eso lo que podemos hacer, ya que nos estamos reuniendo acá, un poco nosotros juntarnos, no usar un tercero para poner información, es decir, yo tengo el acceso a la estadística de la STALIC, y ponemos exactamente lo que es. Entonces, inclusive podemos poner una barra ahí, diciendo acá, año 2000, barra, no es cierto, que año pasado o hace dos años lo hicieron, o en el 2009, se pone barra 2009, para ver que un grupo nacional lo está haciendo, no es cierto, con ayuda, pero empezaron de semana, pero es la manera de hacerlo. Y está perfecto, porque uno tiene que, si no dejamos registrado ahora lo que pasa, es decir, la historia del trasplante hepático se nos va a ir perdiendo, porque hay cosas que no las tenemos. Y me parece que Latinoamérica es muy rica en su historia, y hay muchos pioneros en distintas áreas. Entonces sería bueno que podamos rendirle tributo a los que hicieron las cosas, como se hace en el resto del mundo. Es decir, tenemos que valorizarnos un poco más. Sigamos un poco. Un poco, esta es la historia del número, esto es trasplante hepático, el azul. Miren lo que ha pasado. Esto es la STALIC, también en la misma STALIC, año 2000 se han hecho menos de 4.000 pacientes. 2010, 20.000 pacientes. Y 2014, 30.000 pacientes. Si ustedes nos mandan sus números, realmente esto va a mostrar que el trasplante hepático en Latinoamérica tiene un crecimiento exponencial. En realidad, siguiéndolo de esta manera, entre el 99 y el 2008 creció más de un 150% y corresponde a un crecimiento anual del 11%. Esto no sucede en ningún lado. Es decir, ni Estados Unidos ni Europa tienen este crecimiento. Y la realidad es que nosotros tenemos un potencial más grande, porque una vez que el problema de los donantes que tenemos, porque en Europa se discute, o en Estados Unidos, sobre los donantes a corazón parado, las máquinas de porción, ya vamos a hablar de todo eso. Pero la realidad acá todavía tenemos un paso más abajo que es poder utilizar todos los donantes que nos aparecen. Esta es la tasa real de trasplante hepático de Latinoamérica que tenemos desde la STALIC. ¿No es cierto? Argentina, 8.4. Brasil, 9.2. A ver, creo que lo tengo marcado. Perdón. Acá está, 8.4, 9.2. Y la de ustedes es 4.6. ¿Estos números son correctos o no lo saben? Esta es la tasa que está hoy puesta por ustedes en lo que es la sociedad latinoamericana de trasplante. Y acá tenemos, en trasplante hepático ven que cae un poco. Hay un solo grupo en Uruguay que hace trasplante y solamente hace trasplante de adultos, no hace trasplante pariáticos. Y esto es el resto de Latinoamérica. Y cuando Panamá nos dicen, ahí están ustedes. ¿Es cierto? ¿Están bien estos números de Panamá? No. Estamos con 5.3. ¿Hígado? Ya nos olvidamos 5 años y medio, 5 años y 8 meses. Empezamos en el 2012. Hemos hecho 40 años de trasplante y aproximadamente estamos con una media de 8 por año. Bueno, buenísimo. Este año ya llevamos 9, pero vamos a llegar a... No, buenísimo. A ver, este es el número que tienen ustedes oficialmente presentado. Así que cuando terminamos nos cambiamos tarjeta y me dan los datos para poder ponerlos porque realmente me encanta que puedan hacerlo y es tan mal que no haya quedado registrado. ¿No estoy diciendo que se amablemente no es su problema? Sí, sí, sí. Cuando terminamos no hay ningún problema. ¿Se compió la obra que ya terminó? Totalmente. Sí, yo tengo una reunión el lunes que viene con la gente del Congreso y con el Presidente de la sociedad para poder aclarar unas cosas. Así que vamos a armar todo esto. Gracias. Por favor. Sigamos. Bueno, esto es lo que está registrado por la STALIC, trasplante hepático 2014. 2014, acá sí aparecieron, mirá, mirá, pero en la anterior no y no los mandaron, no, no, no. Entonces Brasil ha hecho 1.752 trasplantes de hígado en el 2014. Nos sorprenden esos números, ¿no? Argentina 359, Colombia 222, México 131, miren que han aparecido nuevamente. Con 50 y pico de centros. Sí, 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 sí. Ese es un problema porque en realidad lo que está mal es, tendríamos que saber cuántos centros hay, cuántos centros activos hay y cuántos trasplantes hacen. Esa es la estadística que tengo que dar. Porque lo que nosotros tenemos sacado en Argentina es que el 75% de los trasplantes hepáticos se hacen en tres centros, ¿no es cierto? Y los trasplantes periáticos el 80% se hacen en un solo centro. Entonces uno pone las estadísticas, a veces las estadísticas son mentirosas de la manera que las presentás. Entonces necesitamos tener un poco más de información todos nosotros para realmente saber dónde estamos parados. No es malo saber dónde estás parado, es muy bueno, pero necesitamos esto. Seguimos acá un poco, se ven reflejados cada uno de ustedes en dónde estamos. Por lo menos acá en Panamá muestran que hay 10 y esto es donante vivo, está mostrando que está ahí. Este es el número total de trasplantes que hay ahora en Latinoamérica o hasta el año 2000, presentado en el 2015 hasta el 2014. Casi 30.000 trasplantes de hígados hechos, donde Brasil tiene el liderazgo absoluto con esto porque hace más de 1.000 trasplantes por año. Argentina tiene 5.000, Colombia 2.500, México 1.400, Chile 1.100, Cuba, Perú, Costa Rica y Panamá 26. Si hasta hace dos años era este el número, estamos más o menos correctamente puestos. Sigamos, esta es la evolución. Año a año ven que va creciendo y creciendo y creciendo, así que tenemos que seguir insistiendo y no todo el mundo va creciendo. Igual los números estamos bajos, el porcentaje, así que necesitamos insistir más en este tema. ¿Qué pasa con trasplante hepático? El donante cadavérico sigue creciendo y el donante vivo no. Acá no hay discriminación entre adulto y pediátrico, acá son los donantes vivos en general. Pero como hubo en Estados Unidos, el pico para el año 2000, 2004, 2005, y cuando empezaron a fallecer pacientes con donantes, es que empezó a bajar. Y el número total es 136 actualmente. Oscar, yo viví en ese tiempo, me voy a decir, la razón fue porque fue incluido el MED. Y el MED en un inicio es porque antes cuando había cáncer no les llegaba el hígado a los pacientes con cáncer. Y lasimosamente la enfermedad evolucionaba y no se trasplantaba. Ustedes los pacientes se trasplantaban con donantes vivos. ¿Cuándo llegó el MED y se aplicaron otras políticas realmente fueron favorecidos los pacientes con hepato carcinoma? Igual fue en todo el mundo, porque hubo algunos mecanismos de dar ventajas a los hepato carcinoma. ¿Eso hizo que el donante vivo realmente ya no se mantuviera tanto? Aparte de lo que nosotros sabemos de los cuatro accidentes que tuvieron. No, por eso son seis accidentes, son los que están reportados o hablados entre ellos. No me quise meter en eso porque no me parecía que era un tema importante para esta charla. Perdón, pero lo que quiero decirles de esto es que igual acá están incluidos los donantes vivos pediátricos. En Brasil tiene una característica especial que así como está el MED, en pediatría está el PELT. Ellos crearon un PELT especial que es un PELT por 13, es decir, le da un puntaje muy alto para que un paciente pueda acceder a un donante cadavérico y ahí ellos no están haciendo split. Entonces se está perdiendo el hígado derecho muchas veces, es una discusión que tenemos, pero en Brasil es difícil a veces hablar entre distintos equipos porque creo que no se llevan del todo bien. Si hacen el split, lo que pasa es que la otra parte no acepta porque siempre hay... No están como tú dices, no se llevan bien. Nosotros eso en Argentina, no lo voy a charlar ahora, pero lo voy a contar, hicimos una experiencia a través del Instituto del INCUCAI, que sería el UNOS, que todos conocen. Y nosotros lo pusimos por ley, hicimos una resolución que a partir del año 2011 todos los hígados que iban a un paciente pediátrico tenían que hacer split. Y tenían que aceptar el hígado cualquier otro centro para cualquier paciente. Al principio fue difícil, pero después hicimos una presentación internacional con 141 split de Argentina inicial con excelentes resultados y hoy por hoy cuando asigna un paciente pediátrico, todos los centros, todos los centros aceptan el hígado derecho. Entonces esto es muy bueno para poder hacer interactuar en los distintos grupos. Y hemos puesto hasta cómo hay que dividirlo, después solo hablaremos, quién se queda con la arteria, por ley. Después podemos charlarlo, pero si se arma una pelea porque uno quiere blanco y otro... No, la ley dice esto y terminamos acá. Entonces es más fácil. Si estamos todos bien, le decimos, no, hoy te puede llevar más arteria, te puede llevar más porta, y no hay inconveniente para eso. Esto es lo del donante vivo. Como les dije, Brasil lidera también con los donantes vivos, Argentina con 38, de los cuales del año 2014, 36 son pediátricos. Es decir, se hizo solo dos donantes vivos en Argentina. Colombia figuró con 21 y en el resto de los países no sabemos. Así que sería bueno que cuando nos manden las estadísticas, nos las manden dividido, qué es lo que hicieron. De esa manera vamos a tener una visión más real de lo que está pasando en todo esto. Y Panamá acá no lo tenemos porque no lo hicieron, para que no se enojen. Después me metí esto en el Don Azur. No sé si alguno conoce bien el Don Azur. ¿Usted, doctora, conoce bien el Don Azur? Acá están todos los países incluidos en el Don Azur. Yo traté un poco de investigar bastante en este tema para traer la charla acá. Y la verdad, ven que los datos me dicen cero, no pude sacar ningún dato. Me registré para poder hacerlo, pero no lo pude sacar. Yo creo que esto lo están montando, no estable con la gente de Procuración de Órganos, pero tendríamos que nosotros conocer más que existe este tipo de cuestiones. Acá tienen por país, por país, y no está incluido ninguno de los datos. Ahora vayamos acá a un trabajo que es otra de las cosas. Es decir, hubo, para mostrar lo que es el trasplante hepático, ahora tenemos el doctor Caicedo, buscando las cosas. Cuando yo analicé esto, comparando con los datos, entonces es un trabajo que salió en Transplantation en agosto del 2014, y buscando todo. En algunos datos nos coincide con lo que estamos haciendo. Igual hay México, acá nos está mostrando un poco más de centro de trasplante. Brasil, como sabíamos, tiene 60, no hay problema. Argentina está con lo que se dice en todos lados, son 164. Acá tenemos un pequeño inconveniente en la cantidad de pacientes. Si uno mira, Brasil, como sabemos, tiene ese número, pero después nos dice que en el número total esto sería de 6.000 pacientes. Así que este trabajo habría que revisarlo porque no es correcto este número. Esta suma no nos da el número de pacientes. Revisando también la cantidad de número de trasplantes, no es el número que se da por la STALIC, pero bueno, ese es un tema para revisarlo. Y con respecto a los porcentajes, está bien, pero acá en Costa Rica nos dice que el 22% de los trasplantes se hacen con donante vivo, que sabemos que van a hacerlo desde Estados Unidos, porque en realidad Carlos Esquivel, que es costarricense, se van a hacer algunos trasplantes ahí, pero no es correcto. En el resto de los números es más o menos similar a lo que vimos anteriormente. Y esto es un poco de ese mismo registro para que lo vean crudamente cómo es. ¿Qué pasó con la cantidad de donantes de trasplante hepático por país? ¿Cómo se va haciendo? Puse un poquito para que sea Brasil, que es quien le da las cosas, y un poco Colombia, que está con los números que están. La intención es esto. Quise poner una revisión de lo que está pasando en Latinoamérica. El trasplante hepático ha crecido en forma exponencial en Latinoamérica, como les dije, más del 550%. 25 países que componen Latinoamérica solo realizan 12 trasplantes hepáticos. México es el país que cuenta con mayor cantidad de centros solicitados, aunque la actividad es limitada, así que ahí tenés la respuesta a lo que vos me decís. Brasil y Argentina son los principales países que realizan estos procedimientos, aunque no llegan al porcentaje de los países más desarrollados, 8.5 donantes por millón, versus 23 más o menos que es en España. Así que tenemos todos un camino muy raro que recorrer y tratar de utilizar mejor los trasplantes. Y el ganante de adultos es una opción frecuente en Brasil y casi nula en Argentina, y también en el resto de Latinoamérica. Argentina cuenta con 24 habilitaciones para 20 centros. Esto lo pongo acá para que lo vean, que los datos tampoco son correctos de Argentina, por más que nosotros tenemos los datos, por alguna razón no se transmiten correctamente. Y 10 centros realizan más de 10 trasplantes por año en nuestro país, en Argentina, y 8 centros realizan el 75%. Esto es lo que está pasando un poco en Latinoamérica. Esta es una foto que yo les dije antes, ahí la tenemos al doctor jovencito, que está por acá, ahí está Chamán también. No, no estás en esta, no estás en esta. No, pero tengo otra, entonces, ahora me voy a buscar porque estás en una. Y estos son, les diría, los pioneros de Latinoamérica para el año 2001, que empezaron anteriormente los primeros programas de trasplante, y realmente fue un placer trabajar con ellos y encontrarnos, y 20 años después, ahora son 16 años de todo eso, nos vemos que todos nos hemos asentado y hemos podido hacer las cosas. Y espero que seguíamos así todos juntos, trabajando para todo esto. No, no quiero entretenernos más, esto es una foto, nosotros ya tengamos los 20 años del programa pediátrico, acá solamente son los chicos que están trasplantados por nosotros, unos parecen grandes, pero después de 20 años los chicos se vuelven grandes y cambian. Pero es lindo verlos, reunirlos, y es un orgullo poder hacer este tipo de cosas, así que debemos seguir trabajando todos juntos, sabemos que es una actividad pesada, es compleja, nos quita horas a la familia y a todo, pero estamos haciendo el bien y estamos ayudando a mucha gente que lo necesita, y somos a veces la única chance. Así que sigamos trabajando todos juntos. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.